Yo estaré esperando por ti, dime cuando volverás Dime amor, I will be waiting for you Yo estaré esperando por ti, dime cuando volverás Dime amor, I will be waiting for you Decimos juntos, desde niños fuimos a la escuela juntos Yo cargaba con sus libros y sus cuadernos Me acuerdo que había uno como Chile Hermo Una vez nos descubrimos que había una conexión Entre nosotros fue primera vez que enamoraste de mí Y yo me enamoré de ti Verte hoy fue una ilusión de gloria Darte un beso es más que ganar una victoria Tener una paloma que nos conectaba Tú me mandabas un sonido y ella me lo daba Me mandaste a decir que me amabas Con sonrisa colgada y todas las semanas me pasé Dime amor, están mentiras Y en el momento que golpeé, debemos salir Dime amor, I will be waiting for you Dime amor, I will be waiting for you 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 Dime amor, I will be waiting for you Dime amor, I will be waiting for you